¿Por qué en lugar de que un pendejo me esté contando, un pendejo como Ortega, me esté contando la historia, un bachiller, un violador de niñas, un aprovechado vividor que nunca ni siquiera se ha racuñado una uña, nunca ni siquiera un arañazo, qué raro, alguien que tiene a sus hijos viviendo bien mantenidos, con empresas, alguien que tiene 45 años en el poder con un liderazgo? ¿Por qué en lugar de que me lo esté contando, la persona más tonta, digo yo, del sandinismo, por qué no dejo lo tonto y lo pruebo por mi cuenta a ver si el yankee imperialismo es malo? Vamos a ver esos toros de cerca. En lugar de que me lo cuente este sinvergüenza violador que secuestra opositores, que exilia personas, que vive con la excusa de todo el tiempo el yankee, el yankee. Voy a ver si es cierto. A ver qué malo es el yankee. ¿Por qué en lugar de creerle a un montón de ministros sinvergüenzas que se han quedado atrincherados, pero que a sus hijos los han exiliado y viven bien con expresa? No suelto lo tonto, no dejo lo tonto y pruebo realmente a ver si el yankee es malo, el chele, el gringo, el imperialismo es malo. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué le voy a creer a un bachiller que ha quedado ahí estancado toda su vida y que ahora se orina en los calzoncillos y que vierte frases que a la altura de la diplomacia no corresponden? ¿Voy a ir a probarlo? Yo no me quería venir a los Estados Unidos, pero dije yo, ve. Ni mojo, pues yo me quería ir a Alemania. Cuando me dijeron hay refugio a Alemania, a Estados Unidos y a Canadá, Alemania. Pero cuando me dicen no hay Alemania, solo hay culpa para Estados Unidos ahorita. Bueno, hablé con mi mamá de aquí que me diera posada y me dio, entonces me vine. Pues yo tengo año y medio de estar aquí donde el yankee imperialista y ni siquiera me conocen, ni siquiera ven mis videos, ni les interesa quién soy yo, no me determinan, no me conocen en la calle, no saben nada de mí y no vengo que me vengan a estar robando mi espacio, sacándome, molestándome, jodiéndome, robándome mis tierras, mis propiedades, robándome mi dinero. No, más bien al revés. Me preguntaron que cuánto gané en el año y que si me podían devolver dinero, más bien. Y no es que el yankee era malo. Entonces todo pendejo sandinista que quiera desengañarse de todo lo que le cuenta Lachayo y sus hijos vividores, y todos los ministros, que investigue cuántos ministros, alcaldes, han mandado con parola a sus hijos y que le pregunte a este sandinista, porque todos tienen un hijo que se vino con parola y un pariente, que le pregunte a su hijo qué malo están tratando los 3.500 que se gana y los 500 que le manda de remesa de regreso a su mamá. Desengañese, no sea pendejo sandinista, deje de seguir escuchando al Bachi y todas sus humedales y a todos los ministros que ya exiliaron a sus hijos y se quedaron ellos ahí atrincherados, deje de seguirles creyendo y pregúntale a su pariente que se vino mojado con coyote que qué tan mal está yendo en su carro del año que compró después de dos años que se vino, y haciendo tres tiempos de comida y todavía sobrándole un poquito para mandarle a su familia, pregúntele, desengáñese, a mí no me crean. ¿Cuál yanqui imperialista, el enemigo de la humanidad? Eso está en las tapas de la chayo. Esa es una forma de vivir. A mí no me crean si quiere, pregúntele a sus parientes nicaragüenses que si han venido 850.000 nicaragüenses a los Estados Unidos, pregúntele y pregúntele si se quiere regresar. Si más de la mitad de sus parientes se quieren regresar y se regresan, me cierro el pico. Páseme audio de sus parientes y me dicen, mira, le pregunté a cuatro parientes, tres me dijeron que se querían venir y aquí están ya, se vinieron. Bueno, yo me tendré que callar. Una cosa es verla, otra cosa es platicar con ella. Chemos a Bailey. No me cae bien, Bailey, pero me gusta con qué sabor se la deja ir. La política exterior se han peleado y eso me parece saludable. El miserable dictador nicaragüense Ortega, este hombre además de ser malo es muy bruto, además de ser perverso es muy estúpido y se nota cuando habla. Lo escuchas 30 segundos y te das cuenta de que es un idiota. Nació idiota y nació malo y con el tiempo se ha hecho peor, o sea, más idiota y más malo. Pero se ha peleado con Lula, lo ha llamado arrastrado de los yanquis a Lula. Lula no es arrastrado de los yanquis, no, no, no. Toda la vida ha sido arrastrado de la dictadura cubana y la venezolana. Ahora no sé. En fin, está tratando de reacomodarse. Y entonces Petro, que también ha sido insultado por el miserable de Ortega, le ha contestado a Ortega. A mí me gusta cuando estos matoncitos de la izquierda se pelean. Así que Petro le ha dicho, sí, arrastrado. Bueno, por lo menos yo no arrastro los derechos humanos de mi pueblo. Bien por Petro, que por una vez levanta la voz, a ver si la levanta también contra el dictador Maduro. Pero bueno, Petro se escuda detrás. No sabía yo que tenía esa vocación de segundo de Lula. Entonces Lula dice, nuevas elecciones, Petro dice, nuevas elecciones. Lula dice, muestran las actas, Petro dice, muestran las actas. Pero Petro es incapaz de tomar una iniciativa. Ortega es tonto. Pero ¿cuándo me di cuenta yo que Ortega era tonto? Me di cuenta en mi proceso de salirme del sandinismo. Me di cuenta de lo estúpido que era. Y le voy a llamar, voy a usar un peyorativo nicaragüense. Era caballito. El mejor peyorativo para Nicaragua es que Ortega era caballito. Pero yo no sabía que Ortega era caballito. Yo creía que Ortega no era caballito. Y yo me acuerdo que en el 2011 Bailey no sé si en el 2011 o 2012 Bailey lo criticó. Por eso traje este video hoy. Porque me retorció el hígado este cabrón de mierda. Y qué bien, ¿no? Y me acordé. Digo, lo debo reconocer. Hace 13 años yo escuché a Bailey y ahora me parece muy divertido lo que dice. Tenga o no tenga razón. Me parece divertido. Pero ayer me enojó. Me molesté. En el 2011 que yo aposté la primera vez a Ortega. Aposté en ese 2006 que empezó a gobernar. Y a todos mis amigos que me criticaron yo les dije yo voy a votar por él. Pero si él se empieza a quedar yo seré el primero en irme y en reclamar. Y le cumplí a mi palabra y le sigo cumpliendo. Mis amigos de derecha, liberales, mis amigos que vivían de bien acomodados que aún se quedaron creo en Nicaragua la mayoría saben que yo cumplí mi palabra y que les dije si este cabrón de mierda se empieza a quedar yo seré el primero en protestar. Bueno, llegó el manoseo a la constitución y ya no me gustó. Llegó ya lo reclamé adentro pero les importaba un comino lo que yo dijera. Un montón de adoctrinados ¿a quién le iba a importar lo que yo dijera? Llegaron los palos chayos pero en el 2012 creo no sé en caño fue si 2008 o 2012 por ahí pero le pude dar la referencia a cuál fue. Ortega tuvo un rifirrafa donde participó como pendejo ante el rey de España al que no voy a defender al rey de España no lo voy a defender por una simple razón yo soy del Barça y tengo otro pleito aparte no por la política y la jerarquía y la diplomacia y los reyes de España y también porque estoy en contra de la gente que se queda casada con el pueblo y estos reyes se quedan casados ya para eso está el matrimonio que te casas con una mujer con un hombre está bien pero bueno aparte de eso Ortega participó y Bailey le criticó esta mañana con una total falta de respeto qué pedazo de idiota ¿no? porque ante todo es un ignorante uno puede defender una idea u otra una causa u otra pero dentro de los márgenes de la inteligencia mínima entonces decir que Bush es una tiranía eso ya es mentira uno puede decir que es un gobierno malo inepto incompetente pero no es una tiranía no la gente votó por ese gobierno está sometido al imperio de la ley termina su mandato y se va a su casa y si desborda la ley va preso así que no no es una tiranía pero decir que es la peor tiranía de la historia de la humanidad por Dios es una falta de respeto a la inteligencia del planeta ¿no? ahora luego él habla de que Bush faltó al respeto y uno dice este señor puede hablarnos de respeto este señor porque nosotros acá no nos hemos olvidado que abusaba y en ese momento yo me molesté pero dije yo me molesté pero no tanto como antes ¿por qué? me cuestioné ¿por qué no me molesté tanto? ¿por qué no reaccioné mal? me molesté pero no reaccioné mal como antes estaba trabajando en la empresa privada ¿me acuerdo? y solo lo comenté con los amigos y dije puede ser que sea tonto voy a investigar y empecé a investigar más a Ortega y a atar cabos a comparar a empecé a documentarme más y a compararlo conmigo con mi conocimiento me fui personal digo yo incluso yo sé más que Ortega dije yo yo podría hablar mucho de matemática en términos generales podía hablar de ingeniería ambiental de ingeniería química bastante de ingeniería industrial de economía dije yo podía podría trabajar en todos estos temas y yo y yo estuve en la calle digo yo ¿cómo es posible que este señor no sepa nada? yo incluso podía hablar de medicina a nivel de sistemas y muy general con mucha certeza incluso con la misma piel porque he tenido muchos problemas por la infancia sin comida te traen secuelas y te volvés mecánico de tu propio coche de tu cuerpo ¿cómo es posible que Ortega no sepa nada de esto y que repita lo mismo? después de lo que Bailey dijo yo empecé a cambiar más y hoy por eso es importante hay un montón de jóvenes que van a ver este video aunque sean ofensas porque 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 son peyorativos por muy idiota que sea alguien no lo vas a cambiar a él no lo vas a cambiar de que siga siendo más idiota pero como ese no es el objetivo el objetivo de esta terapia de choque porque puede ser terapia de choque para una a una parte le sirve de catarsis a una parte de los que han sido afectados por Ortega pero a otra parte del sandinismo es terapia de choque para que se cuestionen lo idiota y lo estúpido que es el líder y a la vez digan mierda si ese es estúpido y yo lo sigo aquí hay alguien más estúpido aquí hay alguien aquí hay alguien más idiota más pendejo y más estúpido y lo voy a investigar no no lo investigué volteate a ver en un espejo cerca idiota eso le pasa al sandinismo de hoy los jóvenes sandinistas humanamente se merecen una oportunidad pero son son pendejines son pendejines a un joven de un instituto vos platicas con él a cualquiera agarras a cualquiera de quinto año de un instituto de Nicaragua y si no le tienes paciencia vas a llorar al preguntarle cosas básico básico le puedes preguntar que te mencione por lo menos tres departamentos tres departamentos con sus municipios completos por lo menos tres de quinto año que te lo debería de mencionar todos la geografía el conocimiento general de la geografía el mapa político de Nicaragua alguien de quinto año lo debería saber porque es un profesional en ciencias y letras que se prepara para sus funciones para rendirle al país entonces es una tristeza estos jóvenes bachilleres incluso les preguntan de matemática y la mayoría no sabe no sabe saben de Bad Bunny muy bien de música de Shakira que que dijo Piqué que pasó con Bizarrap la última vez cómo está el clásico entre Barça y Madrid cuántos partidos ha ganado Flick del Barça pero de qué te sirve eso en tu desarrollo como en tu vida intelectual interna en el país entonces la juventud sandinista también es tontina y por eso esta terapia de choque es buena para los nicaragüenses aunque no resuelva y que Ortega se siga meando en los pantalones porque está viejo aunque siga enviando a los familiares de los ministros con parol el sandinista que está sufriendo el tontín que se está quedando dentro y que no tiene oportunidad merece ver ese video y que se cuestione por un momento qué tan tonto es Ortega y qué tan tontos son sus líderes y qué tan tonto él siguiendo líderes tontos la política exterior se han peleado y eso me parece saludable el miserable dictador nicaragüense Ortega este hombre además de ser malo es muy bruto además de ser perverso es muy estúpido y se nota cuando habla lo escuchas 30 segundos y te das cuenta de que es un idiota nació idiota y nació malo y con el tiempo se ha hecho peor o sea más idiota y más malo pero se ha peleado con Lula lo ha llamado arrastrado de los yanquis a Lula Lula no es arrastrado de los yanquis no, no, no toda la vida ha sido arrastrado de la dictadura cubana y la venezolana ahora no sé en fin y te